Bueno, y finalmente, la razón para la cual le invitamos el libro este... Bueno, todos son fantásticos, ¿no? De Joaquín Torres García. Yo le decía a Emma, bueno, está escrito para niños, pero yo tampoco soy un experto en pintura ni en Joaquín Torres García. Algunas cosas conozco, pero me encontré leyéndolo con mucha comodidad y además está muy bien escrito, muy interesante. ¿Sabés qué pasa, Gerardo, también? Uno no tiene por qué, de repente uno conoce a los pintores, digo, como cultura general básica, pero no conoce las vidas. No necesariamente uno tiene que saber cómo fue la vida de Barradas o cómo fue la vida de Figari, o sea, no es algo que de algún modo todos tengamos que conocer. Y vos sabés que en ese sentido, ¿no? Yo he descubierto con esta colección que las vidas de nuestros pintores son absolutamente fascinantes, ¿no? Y cada uno de estos libros ha sido un increíble desafío en ese sentido, porque son vidas que enseñan, ¿no? Son vidas que enseñan, Barradas con esa vocación indoblegable, dispuesto a entregar prácticamente su vida y su alma en pos de su vocación. Petro Naviera, otro ejemplo, ¿no? Con su encierro, con la dificultad, ¿no? De no haber hablado nunca con alguien. Tú fijaste algo tan importante para un creador, ¿no? A viajar, nunca salió de su casa, ¿no? Salvo en los últimos años de su vida. Figari ni qué hablar, ¿no? Figari me causó un problema serio en estos libros. ¿Por qué? Porque Figari empieza a pintar después de los 60 años. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago con las 30 páginas primeras? Porque esto es un libro de arte, ¿no? Entonces había que... Lo que pasa es que Figari fue un intelectual... Claro, entonces tuve que asumir el desafío de contar la relación entre la pintura de Figari y el pensamiento filosófico y antropológico y sociológico y educativo, por supuesto. Blanes tenía el desafío de que todos es la figurita conocida. Y entonces había que derribar mitos, ¿no? Pero a mí ya solo de pensar, de imaginarme a un Blanes, joven, enamorado de una mujer casada y con hijos, y huyendo en una goleta remontando al río Uruguay porque el marido de la otra lo perseguía, ¿no? Con los trabucos porque los quería matar. O sea, ya solo eso me resulta apasionante, ¿no? En el sentido de que fueron seres humanos que vivieron grandes pasiones. Todos nuestros pintores, todos nuestros grandes pintores vivieron grandes pasiones. Y entonces son vidas que enseñan mucho. Eso es un remanente del paradigma romántico, ¿no? Del romanticismo, quiero decir, ¿no? Es decir, el artista como alguien que sufre en su vida y que lo expresa a través del arte, Beethoven que se queda sordo, Mozart que tenía problemas económicos, de ahí para... Bueno, no son románticos, son anteriores, sobre todo Mozart, pero quiero decir, tenemos siempre la idea esa que el artista es artista porque sufre... Claro, lo que pasa es que todos asociamos el arte a esa cosa maldita, ¿no? A las leyendas malditas, a la cosa trágica. Qué bueno, que en realidad es algo muy reciente porque es de mediados del siglo XIX en adelante. Antes, si la nena traía a un pintor a casa de novio, todo el mundo decía, qué bien, magnífico, ¿no? Van a tener una vida estable. ¿Por qué? Porque el arte se manejaba dentro de otros patrones, ¿no? Había un arte oficial, había un montón de otras circunstancias. A partir del quiebre, el arte moderno, cuando el pintor empieza a poder decir, pinto lo que quiero y cómo quiero, ahí sí se armó el lío y entonces allí ya el novio pintor o artista dejó de ser un buen partido, ¿no? Y las madres salen huyendo. Claro, pero eso dura de alguna manera hasta hoy, ¿no? Se sigue, por supuesto. Mi hijo, vas a ser actor, vas a ser músico, ¿y de qué vas a trabajar? Se sigue, claro. Y bueno, ya es el caso de Torres García, ¿no? Es el caso de Torres García, los padres no querían saber de nada con que se dedicara a la pintura y tuvo que pelear y luchar efectivamente por su vocación, ¿no? Una vocación además que hace que cuando uno mira a la distancia la vida de Torres, que no es un personaje simpático, ¿no? Porque todos sabemos que fue un viejo duro, enojado, ¿no? Peleador, este... Claro, más allá de esa visión, uno encuentra esa pasión, ¿no? Uno encuentra esa convicción, uno encuentra a alguien peleando por lo que cree y que lo cree con tal firmeza, que lo creo con tal firmeza, que lo lleva al dogmatismo, ¿no? Todos sabemos lo que sucedió con el taller Torres García, todos sabemos la mística del taller Torres, pero el taller Torres, ¿no? Y la Asociación de Arte Constructivo y todos, digamos, el entorno del maestro y de su figura, estaban imbuidos de ese dogmatismo, ¿no? Pero es cuando uno también a veces mira esos dogmatismos con... a veces con admiración. ¿Por qué? Porque es tan potente y tan fuerte la convicción que Torres sentía, ¿no? Ante aquello que creía que era verdad. Que es realmente fascinante verlo luchar y pelear a lo largo de toda su vida por sus ideas. También le tocó vivir en una época y en un lugar o en unos lugares donde la convicción de que se estaba en el camino correcto en el arte era imprescindible para tratar de vencer algunas... Bueno, sí, por supuesto. O sea, tú fíjate que Torres García, que se va de 17 años acá y vuelve 43 años después, ¿no? Pasados los 60 y pico de años, y que no es como el caso de Barradas, que mantuvo siempre contacto con el Uruguay, ¿no? O Figari cuando se fue a París. No, no, no. Torres era un europeo. Torres forma parte de la intransigencia de la vanguardia. Torres trae al Uruguay por primera vez, a un Uruguay muy dócil, a un Uruguay que en el mundo de la plástica hasta ese momento se había movido siempre con el gran respeto a la individualidad, el gran respeto al camino propio, ¿no? Y entonces tenías... Tú fíjate, Cunio te decía, no, yo cómo voy a ser jurado, cómo le voy a decir a alguien si lo que hace está bien o mal, ¿no? Un Uruguay muy respetuoso de todo eso, de la libertad, del camino individual, y claro, llega Torres, ¿no? Y rumpe en la década del 30 con el lenguaje de vanguardia, con el dogmatismo de vanguardia, con la intransigencia... No, además después de haber frecuentado a grandes del mundo de la pintura, o, bueno, Gaudí, o gente por el estilo, de haber vivido en París, en Nueva York. Y esa vida errante, ¿no? Es curioso porque Montevideo, para cualquier otro asunto, era una ciudad muy pueblerina, y el Uruguay era un país de dimensiones muy pueblerinas en general, ¿no? Pero había algo que estaba funcionando en la cabeza, por lo menos de las élites, que permitía que se instalara acá Joaquín Torre García, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que de algún modo, vos sabés, que el Uruguay fue siempre así. Cuando uno mira la perspectiva, ¿no? Lo que fue la decisión de Blanes de convertirse en pintor y pintar los grandes asuntos, en entender, casi proféticamente, que no íbamos a tener historia hasta que no tuviéramos historia en imágenes. Claro. Que fue en realidad lo que entendió Blanes, y por eso dijo, me tengo que ir a Italia. Ahí están las catedrales góticas. Claro. Que muestra cómo transmitía la historia de la iglesia, ¿no? Exacto. A través de las imágenes. A través de las imágenes. Cuando él se da cuenta, ¿no?, de lo que necesitamos como país. Tú fíjate que Blanes en eso es paradigmático. Nace en 1830, el mismo, unos meses allí de diferencia con el país, ¿no? Con el 18 de julio de 1830. Se hacen juntos, ¿no?, con todo lo que fueron los conflictos armados y las dificultades que tuvo el Uruguay constitucional de los primeros años. Y entonces Blanes, con gran inteligencia, entiende lo que el Uruguay precisa. Y entonces, en lugar de quedarse, ¿no?, como ya con sus logros, ¿no? Como habían sido los encargos de Urquiza, que ya eran encargos de envergadura, dice, no, me tengo que ir a Italia a ser un pintor de verdad. ¿Para qué? Para volver y hacer esa historia en imágenes, ¿no? Cuando tú te encontrás con una figura como Figari, que yo creo, sinceramente, que no hay una figura parangonable en toda América Latina. No la hay. En el desarrollo de su pensamiento... No solo como pintor, sino en el sentido que tenía de él. No, es que a ver, la pintura de Figari, la pintura de Figari es el resultado final de todo lo que antes pensó. Yo diría que es el maravilloso cierre. Hoy en día el Uruguay discute, en términos de reforma educativa, asuntos que Figari ya lo tenía claro hace más de 100 años, ¿no? Pero es que hoy en la educación seguimos discutiendo muchas de las cosas para las cuales Figari ya no solo había detectado el problema, sino que además planteaba una solución. Es decir, la universidad tecnológica, por ejemplo, demoró más de un siglo. Por ejemplo. El diseño, por ejemplo. Y tantos otros temas. O sea, no hay una figura como Figari en América, ¿no? Entonces yo creo que, de algún modo, si uno mira la relación demográfica del Uruguay, seguimos siendo, a pesar de todo, un resabio en donde siguen surgiendo... Futbolistas y pintores. Futbolistas y pintores. Exactamente. Ha sido un gusto conversar contigo, ¿eh? Un placer. Un placer como siempre. Gracias. 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 Gracias.